Verde los que gastan cuando andan en el rol Verde la plantita pa' agarrar avión 18 el bucanas pa' enterar en calor El polvito blanco para el loquerón Una bella dama para el bailador Hombre muy tranquilo y sin pan pa' arrochar No siempre he sumido y no hablo de más Son los consejos que traigo de mi papá Y la sangre de... Antrocas tumbadas, no se ven por las ventanas Como tirar por las llantas Velocidas corriendo por el frío y ando en manada Con los compas y unas damas Corridos sonando pa' andar Serenito, tranquilito, un gallo que me deslampa La traigo fajada Una 22 que arranca No quieran ver cómo acaban En el suelo siento amar y hay cuerpos de bolsas blancas Tus angudas me acompañan Evito envidas y lacras Preguntan cómo es que saco tanta lana No soy de problema Mucho menos dejado Respeto a quien me respeta Desde chico así fui criando De carro, SRT y de armas 45 a mi no me espantan Con los guachos hay cargón, cuernos de chico He trabajado duro pa' tener lo que he obtenido Con una de bellas damas voy paseando todo el cielo Rodeado con buena gente a mi no me faltan amigos Con su monopolio del 70 a las rocas son huesquetas Hay envidias y rencores Gente de rata y de a montones Con el sudor de mi frente Fui ganando los billetes Hablan, dicen Y no saben de mi historia Los datos llevo en mi mente Logros de mi trayectoria También bajas Como todo la aguantamos Pero vieran en las altas Que machín la disfrutamos Cuando empezamos desde Morrío Apenas 16 años Mi jefe el negocio había parado Pues fue preso varios años Y al salir digre de alguna forma Viejo tengo que ayudarle Fue recogiendo 40 libras De hielo para empezarle Ahora estamos Juntos pero no revueltos Cada quien con su negocio Cada quien con su terreno Colo de azul Es a veces como el cielo El color de la materia Con la que hacemos Dinero Una llamada le hago al flot Se deja caer en corretón Un trago de veneno Un narizazo y corgo un porro O canciones de los grandes También corridos de polvo Viejas de varias nacionalidades Esta me antojo Este no es otro corrido De los tiempos duros Aquí hay billetes Y sobra cale Pa' volar el mundo Estoy agradecido Con mis amigos y socios Hay que gozar Que la vida es prestada Y por muy poco Se oyen las cocinas De mi troca por las calles También arrancones Cuando hay fea por volante Unas plebe locas ¡Suscríbete al canal!